Su hijo tenía una enfermedad incurable y le apareció la cara de José Gregorio en la radiografía que le tomaron. Su figura vincula dos fuerzas muy prestigiosas para el pueblo venezolano. El culto popular a José Gregorio y el culto eclesial a José Gregorio. Pero a la vez es un médico que es bondadoso. Él no le cobraba a los amigos ni a los pobres. La iglesia católica no puede permitirse el lujo de tener de un lado un santo oficial, pero del otro lado el mismo santo estar en manos de cultos populares. La iglesia no puede jugar con estas cosas por aproximación. O es o no es. Siempre he trabajado con la fuerza magnética que Dios me ha dado y el doctor José Gregorio me ha ayudado. Pero José Gregorio no es un santo como los demás. Es un santo que podríamos llamar salvaje. Para el pueblo venezolano, José Gregorio es santo.